Hola, ¿qué tal? Les escucho y les admiro tanto cada fin de semana, siempre, con su tarea desde la Liga. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, como sabrás, hoy, gracias a la solidaridad, a la generosidad de Acercándonos Ediciones, estamos poniendo a disposición este libro, La Defensa de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y me parece que la primera pregunta, antes de profundizar un poco, es ¿por qué nuestros oyentes tienen que aprovechar esta oportunidad e incorporarse al link y leer este libro? Bueno, como lo dice el subtítulo, ¿no? Es una batalla estratégica de nuestra América. Y no es que nosotros, si nosotras, hubiéramos querido ponerla en ese lugar estratégico. Es que son los ataques que recibe, de manera sistemática, hace 20 años, desde que, de la mano de Hugo Chávez, ese pueblo vulnerado, marginado, ninguneado, bueno, después de un proceso de lucha, Caracaso Mediante y otros sitios, accede a gobernar ese país que había sido por 100 años una colonia petrolera de los Estados Unidos, solo por hablar de los últimos 100 años, porque también podríamos ir más atrás. Pero este camino de soberanía, de autodeterminación, tal como le pasa a otros pueblos, es, ya sabemos, ustedes todos, todo el tiempo están hablando y denunciando estas cuestiones presentes e históricas. Bueno, pasa una otra que se ha escrito ahí, esperamos un segundo. Radio Verdad, diríamos. Bien la cosa. Alguien por allí. Es puesto en el ojo, en la mira, de los ataques permanentes, brutales, y cada vez más agudizados, ¿no?, con las nuevas formas de la guerra insurgente, que por ahí siempre la tienen lista, esto que decía Trump, la opción militar siempre está sobre la mesa, y así con esas palabras lo decía, pero aún siempre tengan lista la opción militar y no la ejerzan de manera abierta, porque sí han hecho incursiones, invasiones paramilitares, por la larguísima frontera que tiene Venezuela con Colombia, pero de todas maneras la guerra contra insurgente se despliega en todos los escenarios, sobre todo los de la vida cotidiana y los boicot a los servicios públicos permanentes, y la mente, nuestra mente, que es el escenario principal de batalla de estas nuevas formas de la guerra, mediante, ya sabemos, lo que ustedes también tratan todo el tiempo en estos medios de comunicación, desde Radio Rebelde misma, en todos sus programas, la manipulación, la contrainformación, y sobre todo en el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, la permanente demonización y desprestigio que hacen, para después implementar en forma directa los golpes de Estado, los intentos de magnicidio, y todo el tiempo, como saben que pierden las elecciones, cantar fraude antes, durante y después de las elecciones, por eso hablamos de una de las batallas estratégicas de nuestra América, porque la han puesto en ese lugar, sabemos, acá en Argentina, en todos lados, todo el tiempo usan a Venezuela como excusa para intervenir en las cuestiones internas en todos los países de la hemisferia occidental. Totalmente. Si vemos en los momentos electorales, tanto en Europa como en América, en toda la América, crees que hay elecciones, aparece Venezuela, si miramos el diario Infobá, es una locura, es un asco, como en todos los países de Venezuela. Entonces, bueno, un poco, nosotros nos toca, nosotras nos toca, los que nos paramos claramente desde el campo popular, defender ese proceso, pero no desde una mirada ingenua, bobalicona, romanticoidea, sino que eso, bueno, el amor por los pueblos y la lucha siempre está presente, pero si no, desde blindar a que cada pueblo pueda construir su presente, su futuro y rescatar su pasado, su historia, de manera autónoma, independiente, propia, incluso se equivocan un montón, como cualquier pueblo del mundo, y bueno, dejémoslos equivocarse tranquiles, ¿no? Claro, totalmente. Paula, te traigo un poquito más a la coyuntura, digamos, coincidiendo plenamente con tu recomendación, que creo que llega muy clara a todos los oyentes que no pueden dejar pasar esta oportunidad, pero digo, hubo la semana pasada, el domingo más precisamente, elecciones regionales para diputados, si mal no recuerdo, para gobernadores, seguro, en Venezuela, en un clima que ya ni siquiera, afortunadamente, me dirás vos como analista, como lo ves, pero íbamos a decir, donde no hubo los niveles, sí, ataques, pero no los niveles de agresión al gobierno de Nicolás Maduro y a Venezuela, incluso implicó la desaparición de algunos personajes que uno veía molestando todo el tiempo en los grandes medios, ¿no? Digamos, como que fueron unas elecciones más tranquilas y que pueden abrir un nuevo panorama sin dejar de lado la posible agresión de los Estados Unidos, por supuesto. Sí, sí, hubo un cambio importante en lo que es, sobre todo, el tratamiento internacional de estas últimas elecciones, porque, a diferencia de los últimos cuatro años, participa esta vez casi por completo el arco electoral opositor, que no venía participando, que en los últimos años venía convocando a la abstención electoral. Hay un fracaso de esa estrategia, ¿no? De la estrategia abstencionista y un fracaso notorio. Sí, un fracaso notorio de la estrategia abstencionista, de la estrategia de cantar fraude cuando no ganan, como hace la derecha, usualmente en todos lados, cuando no ganan, cantan fraude. Y también hay un fracaso estrepitoso de esa estrategia ridícula que quedará en los basurales de la historia de que los Estados Unidos inventan un presidente interino. Es un señorito cualquiera de por ahí, de un partiducho, que le ponen todo el dinero del imperialismo, millones de dólares, y lo hacen reconocerse como presidente acá, como que yo me cruce acá al Parque España, en frente de mi casa en Constitución, le agarre un micrófono y llame a algunos vecinos y diga que a partir de ahora soy presidenta de la República Argentina. Bueno, y en sucesivas manifestaciones en las que al principio sí contaba con algún apoyo de parte de la sociedad de las clases medias venezolanas, en sus manifestaciones para que veamos, después la fue perdiendo, el poco apoyo que tenía lo fue perdiendo, pero en esas primeras manifestaciones públicas atrás del ponía la bandera de Estados Unidos y la bandera de Israel. En todas las marchas se veía eso, o sea que claramente se veía ese proyecto anexionista sin disimulos, ¿no? Pero bueno, también es el fracaso estrepitoso de eso que parece ridículo y que a lo largo de los años cada vez nos vamos a reír más de ese asunto, pero que realmente lo han reconocido todos los países alineados con los Estados Unidos, Europa y todos los países gobernados por la derecha, y algunos que se dicen no tan de derecha, han reconocido a ese gobierno de fantasía de manera ridícula, pero que no es solamente una cuestión simbólica, sino que de la mano de ese tipo y de ese supuesto gobierno paralelo le han robado a Venezuela todos los activos que tenía Venezuela en el exterior. Entonces eso, junto con el bloqueo y la asfixia de un bloqueo que cada vez lo recrudecen más y otras medidas de boicot permanente a los servicios públicos, etcétera, etcétera, fue generando condiciones de vida difíciles para todos los venezolanos y venezolanas, al igual que en todos los momentos revolucionarios de la historia de la humanidad, es que los pueblos históricamente se han decidido a ir por otro camino al de las clases dominantes y los imperios, les hacen la vida imposible, ¿no? Entonces podemos poner un montón de ejemplos a lo largo de la historia. Bueno, esta no es la excepción, pero por eso mismo, volviendo a las elecciones, esta vez, justamente frente al fracaso de estas estrategias, o de estas tácticas dentro de las grandes estrategias de las guerras contra insurgentes, esta vez hubo un proceso de negociación previo en México, auspiciado por el gobierno mexicano, el gobierno de Noruega y otros, en los que participa incluso la oposición más violenta, incluso representantes de este señor Guaidó, y bueno, y acuerdan ir al proceso electoral, se amplía el Consejo Nacional Electoral, se dan más garantías de las que siempre hubo, porque Venezuela, y otra vez, este domingo volvió a ser nuevamente comprobado, Venezuela tiene el mejor, la mejor dinámica electoral, el mejor proceso electoral del mundo. Realmente, los demás, incluso la Argentina, vivimos procesos electorales antediluvianos. Hasta Carter lo ha dicho, ¿no? Carter, digamos, ha sido uno de los principales defensores del esquema de política electoral y de elecciones venezolanas. Hace años, hace años auditándolo, y ahora, bueno, este año se tuvo que sumar, no les quedó otra, porque ya no tenían excusas, se tuvo que sumar la Unión Europea, la ONU, bueno, además de los que siempre han asistido, como la Unión Africana, la Federación Rusa, los observadores electorales de América Latina, con una certificación, el proceso electoral tiene como más, tiene cerca de 18 auditorías, antes, mientras, después. Es imposible hacer fraude. Entonces, bueno, pero bueno, participó, participó, no, no, los niveles de participación en unas elecciones regionales que son, te corrijo un poquito la información, fueron elecciones a gobernadores de 23 gobernaciones, de 23 estados, fueron elecciones de alcaldes, 335 alcaldías, y también a concejales, y también a legisladores estaduales. Ganaron 20 de 23, ¿no, Paula? Sí, el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Gran Pueblo Patriótico ganó 20 de 23 gobernaciones, en estas gobernaciones auditadas, certificadas, y bueno, pero hubo más de 7.000 cargos que se ponían ahora a renovar o a votar, y hubo más de 70.000 candidatos. La gran mayoría de esos 70.000 candidatos, o sea, ahora no me acuerdo el número, pero no sé si decirles algo así como 65.000, eran de la oposición, porque justamente el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue en bloque, todo junto, en cambio la oposición fue fragmentada, dispersa, y es así que, como acaba de decir Elisa, el chavismo ganó 20 de las 23 gobernaciones. Mi nombre es Marius. Igual, Paula, quería, digamos, remarcarte algo en la presentación de tu libro, además de halagarte, y obviamente con toda razón cada una de las personas que estuvieron en Acercándonos Cultura.com en la presentación del libro del otro día, tanto Atilio Borón, como Alicia Castro, como Adán Chávez, de Venezuela, y cada uno de ellos, hablaba sobre esas elecciones que vendrían al día siguiente, o en esa semana, de la alegría de los venezolanos de ir a votar, que eso me parece tan, tan importante, y lo rescato, porque bueno, así lo vivimos algunos de los argentinos, que tenemos que votar cada cuatro años, cada dos, en nuestro país. Eso me gustaría por ahí remarcarlo, y ver tu punto de vista sobre este punto, ¿no?, en cuanto a la población en general. Sí, hay una alegría muy grande de la participación, digamos, de quienes participan, el pueblo chavista, que es un 30 o un 35% de la población venezolana, y también el pueblo, una parte grande, el pueblo opositor, que participó, que todavía está al desafío de seguir convocando que participen más, y bueno, a legitimar todavía más que la oposición sea parte de estas fiestas electorales. Pero he vivido como una fiesta electoral, con toda la alegría, primero porque cada batalla electoral, que recordemos a la audiencia, en esta extraña dictadura, están celebrando en 22 años la elección número 29, o sea, ya se zarpan de elecciones. Es impresionante cómo todo el tiempo plebiscitan mediante procesos electorales, entre otras cuestiones, porque la democracia no se reduce en Venezuela a la participación electoral y se construye todos los días, pero bueno, en cuanto a la electoral, es impresionante cómo se plebiscita cada, no, más, más, si hacemos el premedio, ya está claro, 29 en 22 años. Sí, es más de 1 por año. Pero además, además porque cada una de esas elecciones, justamente como Venezuela está puesta en la mira geopolítica del imperialismo, lamentablemente, entonces, en cada elección se juega la lucha de clases, en cada elección se juega una pulseada, no solamente contra esa clase dominante despechada porque ha perdido privilegios, sino que se juega contra el imperialismo, pues está claro que es el gobierno de los Estados Unidos los que comandan a esa desastrosa oposición. Totalmente. Paula, nos come el león, lamentablemente nos quedaríamos hablando horas, pero ya viene el programa de Daniel De Santis que sigue a este, así que te queremos agradecer mucho, Paula Clasco, socióloga, doctora en historia, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad por nuestro país, por Argentina, muchísimas gracias por esta comunicación y por los datos y las certezas y las ideas que has aportado, invitamos a todos a leer tu libro. Muchas gracias, a disposición cuando quieran, como quieran y que sea una puntita para que todas y todos se metan a entender, a comprender, a correr los velos de las mentiras, a mirar las fotos de la participación inmensa en la calle de las y los venezolanos ahora en este proceso electoral y todo el tiempo, así que gracias por este momento, les abrazo y les felicito por toda la lucha de siempre de ustedes. Gracias. Gracias.